Vamos a bailar una jubia sabrosa, una jubia que tiene mucho sabor, si señor publicidades, el ritmo de la noche, si señor, se llama y se titula, bailando, me enamoré de ti chiquitita. Superãe calcante, superahoda. A acknowledge, darle para Nancy, como si? Lindsey! Para mi padrita ropa chicano, y sonidos de ellos toca, porque nosotros sí mandamos saludos. Ándale, sabroso, sabroso Un día Publicidades enigma, la tonica del sabor Publicidades enigma Sabroso, sabroso, sabroso Sabroso A ver, donde está la botella Vamos a bailar Se llama y se repulga Bailándome en la novena en ti Mejor que tú sí Ándale Últimos temas, ya nos vamos ¿Cómo se hace? Entre cables y bocinas El chiquilín, el cabrón de las cabellas Lo dicen los borjonguitos Miguel Sosa Y su amor, 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 amor Marínez Cortés Ernesto Romerito Varcharro Lo dice hoy y siempre El texto Romerito Con el Y su amor Y su chiquilín El cabrón de las cabellas Y su amor El cabrón de las cabellas Y su amor Y su amor Y su amor Y su amor Publicidad de Sevilla La Polita del Salón Sonido Fantástico El Original Por el más o menos El más perrón ¡Ajá! ¡Jumbia! Ahí fue Aquí está otro fantástico Vamos a hacer luchas, cabrón A ver, Jimena ¡Ajá! ¡Tres, dos, uno! Como las coquetas ninguna Para mí Estefanny Tiki y Alexa Lo dice Ernesto Romerito Hoy y siempre con pie ¡Ey! ¡Ey! ¡Otse! Próximamente Los dos fantásticos en cabina El que se lo rife Se queda con el nombre ¡Más de rock! ¡Ajá! 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 Con el sonido robochana Próximamente Próximamente Versus Versus Fantástico Y fantástico Aunque no lo crean Los dos son fantásticos Y una vez ¡Ay, güey! Y una vez ¡Ah, este güey ya está pedo! ¡Ajá! La chica tiguanense La del pelo borado ¡Ájá! ¡Ya está pedo, güey! ¡Este güey no toma! ¡Hasta ahí nada más!